En el caso de la reforma al Poder Judicial, lo que hemos dicho siempre en cualquier foro, que es que la presidenta no quiere tener el control del Poder Judicial, ese no es el objetivo de la reforma. Si ese hubiera sido el objetivo, hubiéramos hecho otra reforma, una reforma como la del 94, por ejemplo, que sustituía a todos los ministros de la Suprema Corte y nombraba a once ministros o ministras nuevas. Y teniendo mayoría en la Cámara de Senadores, pues teníamos la certeza de quién queríamos que llegara. Entonces, el objetivo no es tener el control del Poder Judicial, es falso. Lo que queremos es un Poder Judicial libre de corrupción, que dé certeza jurídica al ciudadano de a pie, a la persona de menos recursos económicos del país y también al inversionista. Que todos sean iguales ante la ley, que es finalmente lo que dice nuestra Constitución y lo que dicen las constituciones de países democráticos. Y creemos que la mejor manera es a través de un proceso democrático. Eso fue lo que dijimos y lo que hemos dicho siempre. Y en el caso de los polos de bienestar, que es lo que hemos estado planteando, lo que mencionamos es que la facilidad para la inversión va a ser a partir de la digitalización de trámites y también para el ciudadano y ciudadana. De hecho, ya salieron publicados, lo vamos a presentar pronto, facilidades en el SAT para cualquier ciudadano y ciudadana. Vamos a hacer un proceso de digitalización de trámites y al mismo tiempo orientar a las inversiones que requieren mucha agua, donde hay agua. Las inversiones que requieren mucha energía, donde hay disponibilidad de energía. Los 100 parques industriales que queremos crear, que tengan asociada la energía, el agua y la certidumbre de las inversiones.